¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla, vamos a hablar y vamos a ver el nuevo Elite que se viene próximamente Por lo que dice aquí mi colega, para la temporada 1 de este año 8, para esta temporada de Commanding Force Que por cierto, empieza dentro de 5 días, el 7 de Marzo, que por cierto, más cosas y comunicaros una cosita muy rápida El día 7 de Marzo se vienen vídeos que necesito que apoyéis, que necesito que compartáis y que necesito que deis un like Que se lo compartáis hasta vuestra abuela, ¿no tiene YouTube tu abuela? Bueno, se lo instalas, que vea el vídeo, que comente Pablo, eres un fiera y ya está, y se vaya, ¿vale? Lo mismo con tus tíos, lo mismo con tus primos, lo mismo con tu madre, con tu padre Con tu puta madre, da igual, da igual quien sea, bueno, fuera de esto, espero el día 7, como digo, el lunes Bueno, el lunes no es, bueno, el día 7, cuando sea, que estéis por ahí, ¿vale? Así que nada Adiós, amigas, como bien estáis viendo en pantalla, Elite de Finca, ¿vale? Elite de Finca, el cual me habéis dicho algunos de vosotros Que incluso se ha filtrado en el propio Technical T-Server, en el propio TTS, que a día de hoy está activo Está disponible para la gente de PC, por el tema de este, la nueva temporada y demás Por lo que parecía hace un tiempo, lo vi hace unos días cuando salieron los TTS Creo que por un Elite incluso salía este, por un Elite que ya había dentro del juego salía este O en la tienda o algo parecido, bueno, la cuestión era que se les ha filtrado a los propios tíos de Ubisoft Así que, pues bueno, un poco, un poco que es de si que es cierto que es, ¿no? Esta es, esta es, amigos, vamos a ver el vídeo de esto Vamos a ver el vídeo de, de, de la animación de Victoria Eh, vamos a verlo Me gusta la animación, ¿eh? Os lo veo completamente en serio, creo que es una de las mejores animaciones A ver, tampoco una de las mejores animaciones Yo es que soy muy raro para las skins, ya lo sabéis A mí me gustan todas las skins que probablemente a vosotros no os gusten A mí esta animación me gusta, o sea, hay animaciones de mierda y os lo digo Esta animación me parece la polla Deciros que este Elite costará alrededor de, eh, 20 dólares ¿Vale? Costará alrededor de 20 euros, 15 euros Eh, lo de siempre, ¿vale? Y como ya sabéis, pues vendrá con, en este caso, la animación de Victoria que hemos visto aquí Eh, vendrá también con el uniforme, obviamente la skin Una skin para, eh, su arma principal y otra para su arma secundaria Que no sé si será esta, supongo que sí Otra para su arma secundaria Y, eh, la típica carta esta La, la carta de presentación que le llamo yo La carta esta que, que cuando eliges personaje que está detrás del operador Bueno, pues también esa carta Más un chibi que le podrás poner por tener el Elite Aproximadamente entre 15, 20 dólares Aproximadamente Quiero que abajo en los comentarios veis vuestra opinión ¿Qué os parece? A ver, vamos a verla en detalle O sea, eh, me gusta Quiero decir, esto realmente no entiendo lo que es Yo creo que en el vídeo lo vamos a ver incluso mejor La verdad Oye, es que la animación me gusta mucho Quiero decir, me flipa Pero es como que lleva un, el, lleva como los típicos cuerpos estos electrónicos detrás Es como que lleva una mochila Es, es como raro, bro Mira lo que lleva enganchado Es como que lleva una mochila atrás enganchado Que, supongo que será para lo de la habilidad, ¿no? Para el chute ese random, ¿no? Está guapo, tío Es raro, la verdad, es raro No sé cómo se verá dentro del juego Pero es bastante raro O sea, dejadme aquí abajo en los comentarios que os parece Pero no sé A ver, es un poco raro Es un poco raro No me lo esperaba que fuese así, sinceramente Es un poco raro No sé, no sé si, no sé qué decirte Si me gusta o no Está ahí en la raya La verdad, ya sabes que, bueno Como bien he dicho antes O sea, me gustan muy pocos élites Me gustan muy pocos élites Tengo muy pocos élites Y la gran mayoría de élites Es que no te merece la pena comprarlos Porque hay uniformes más baratos Hay bundles más baratos Incluso que puedes conseguir simplemente jugando Con chapas de reconocimiento Que están muchísimo mejor que los élites Este, no sé qué deciros, la verdad Voy a hacer recordar a Thunderbird Sí, en verdad, sí Tiene un aire Tiene un aire a Thunderbird La verdad Tiene un aire Tiene un aire a Thunderbird Sí, bueno La veremos dentro del juego Cuando salga de manera oficial Tendréis vídeo, obviamente Viendo la skin Viendo el trailer Con el cual la presenten Que como ya sabéis Pues bueno Siempre suelo hacer esto oficial Con un vídeo Así que veremos A ver Cuando la lanzan Cuando Saldrá disponible Yo supongo que para Incluso inicios de temporada Muy probablemente ya la tengamos Probablemente para el día 7 de marzo La tengamos disponible Estoy completamente seguro Así que el día 7 de marzo Si hay algún anuncio previo De esta skin Pues Si hacen anuncio Yo creo que la van a presentar El día 6 de marzo Si es que la ponen el día 7 Bueno Igualmente Estaros atentos al canal Porque aparte de esto La temporada sale el día 7 de marzo Y el día 7 de marzo Bueno Hay cosas que tengo que contaros Que van a pasar Sueños Que se hacen realidad Literalmente Y bueno Ojalá que pase Ojalá que pase Va a pasar Yo creo Está ya todo hablado Así que Os pido Ya que estéis ahí Que Que me ayudéis Y yo no suelo pedir mucho Así que Cuando publique esos vídeos Necesito que los compartáis Necesito que les deis amor Y demás ¿Vale? Así que muchas gracias a todos Por el apoyo Muchas gracias a todos Por verme Un día más Ya sabéis que os podéis suscribir Completamente gratis Dejar un like a este vídeo Para que se posicione Y se ponga bien ahí Arriba Disponible ahí Guapo y potente Y nada Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os estaré leyendo Que os parece la skin Un placer Y nos vemos A la próxima Nos despedimos Viendo el vídeo Va Está guapo Tío Damn Mola la verdad Mola Cogiendo un tal Está guapo Está guapo Nos vemos Chao chao Adiós a Dios Pepe PH Flag Tío Cyn .